Hoy hablaremos de los Mortal Kits. Los Mortal Kits o kits de construcción, así como el que tengo enfrente, que tengo de Iron Man. Son figuras, así como las que están viendo en pantalla, que se van armando de muchas piezas. Así como, por ejemplo, estas son las piezas, las que les mencionaba. Este paquete trae bastantes. El manual, así se miraría la figura una vez terminada. Las piezas, y aquí pues un ejemplo de cómo se van uniendo las piezas para formar el muñeco. Es algo complicado, toma tiempo y paciencia. Aquí tengo varios ejemplos sobre los Kits de construcción. Hay de diferentes tipos, de diferentes tamaños. De serie famosa como Dragon Ball y Metroid Gaiba. Robots o Mecha. Hasta kits más sencillos o fáciles de hacer, como los de Pokémon, que como aquí están viendo en pantalla. No requieren ni pega, ni pintarlos, ni tan siquiera herramientas para poder cortar las piezas entre comillas. No se necesita nada de eso. Y también nos pueden faltar pues los Kits de Waifu. Como por ejemplo esta, que no sé cómo se llama. O Mecha Waifu. Que tiene ciertas características humanoides. En el video de hoy vamos a armar un Moroti bastante rápido y bastante sencillo, que es de este Pokémon. Y aquí como les estaba comentando, pues no requiere ni tan siquiera cortar las piezas, pegarlas o pintarlas. Pero en este caso voy a estar usando mis herramientas. Voy a usar los knippers, una apiladora y unas pinzas. Es lo que ocupo usualmente para armar estas cosas, así que lo voy a usar de todas maneras. Vamos a hacer un unboxing rapidito de este Moro Kit. Te voy a mostrar un poco a los lados como se ven en las imágenes. Aquí te enseño las piezas que trae. Y la figura como quedará. Aquí como se ve la figura una vez terminada. Y procedemos a abrir la caja. En este caso pues no traen muchas piezas, son poquitas. Vienen usualmente enrapadas en estas bolsas de plástico. También vienen en diferentes colores, por lo cual obviamente no necesita pintarlas a ellas. Un poquito vemos el manual. Que está todo en japonés. A veces vienen en inglés. Así que de todas maneras uno puede usar el teléfono para traducir de japonés. Aquí he organizado las piezas como van. Están usualmente organizadas en números y letras. Por ejemplo, esta es A1. Le sigue el A2, A3. Y después B1, B2, B3, B4 y así sucesivamente. Aquí pues vamos a comenzar a construir por lo que se ve el torso. A la muñeca. En este Moro Kit dice que no hay que usar los nippers. Pero yo los voy a usar de todas maneras. Porque no me quiero tardar mucho en quitarlos de sus contenentes de estos plásticos. Usualmente como se cortan estas piezas es de las puntas de estos palillos. Que tiene un nombre en específico, pero ahorita no me acuerdo. Y vamos a ver un speedrun rápido de cómo se armó. Porque ya lo armé. La muñeca. Y sí, en este caso pues estamos armando un Pokémon. El nombre no me acuerdo si se llamaba Eibor. Algo así. Y pues puede tomar un poco de tiempo. Dependiendo la experiencia de uno. En este caso pues como ya estoy experimentado. Simplemente me costó grabar pues con toda la cámara. En frente mía. Pero aún así pues no me tardé mucho. Sino que como unos 10 minutos o 20. Dependiendo la experiencia o la paciencia que uno tenga. Y pues ahorita los dejo un rato. Con la música. Mientras termino de armar la figura. En unos bremos momentos llegaremos a la parte final. Mientras termino de armar el festival. Mientras termino de armar la figura en lo que nos da. Mientras termino de armar la figura. Mientras termino de armar la recuerda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado un video sobre los Moro Kings Haré un poco más sobre este tema Que es mi nuevo hobby aparte de los videojuegos Y muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!